Bajo un enfoque de garantía y defensa de los derechos humanos, centrado en la atención a víctimas, de proximidad territorial, manteniendo el diálogo permanente con actores sociales y públicos y un modelo de gestión con disciplina administrativa y financiera, durante 2022 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no solo dio cumplimiento a su mandato constitucional, sino que refrendó su compromiso institucional con la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, la Comisión atendió a quienes habitan y transitan en la ciudad para defender y promover sus derechos humanos desde una perspectiva integral. En materia de prevención y defensa de los derechos humanos, se proporcionaron un total de 49.103 servicios en beneficio de 55.045 personas agraviadas. Se continuó con la consolidación de medios alternativos para la prevención y resolución de problemáticas sociales a través de mecanismos que responden a los principios de justicia restaurativa. Mediante el Mecanismo de Restitución Inmediata de Derechos, se abrieron 251 nuevos expedientes para ser atendidos. Y de los 210 expedientes concluidos en el periodo, 90% se determinó porque la autoridad restituyó los derechos de las personas. En las delegaciones de la Comisión en Alcaldías, se brindaron 16.073 servicios de prevención y protección, además de otras actividades de vinculación, capacitación y difusión de los derechos humanos en las distintas colonias, pueblos y barrios originarios de la ciudad. Así, la Comisión garantiza la proximidad de sus servicios y promueve medios alternativos para la prevención o resolución de las diversas problemáticas sociales a través de la mediación y la conciliación. Se registraron 8.894 expedientes de queja. La mayoría de ellos se atendió en etapa de indagación preliminar, procurando por todos los medios posibles la restitución de derechos, o en su caso, la solución de las problemáticas planteadas por las personas peticionarias, que buscan agilizar el procedimiento y garantizan una atención más rápida y efectiva a las problemáticas de las personas peticionarias o víctimas. Durante el 2022, se emitieron 18 recomendaciones específicas y dos recomendaciones generales. Se concluyeron 74 puntos recomendatorios y 7 recomendaciones. Se orientó y acompañó a 303 víctimas en sus trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para su inscripción en el Registro de Víctimas y la elaboración del Plan Individual de Reparación. El equipo de personas defensoras de la Comisión acompañó 194 expresiones de protesta social, de las cuales más de la mitad fueron protestas en contra de la violencia hacia las mujeres. En materia de educación en derechos humanos, se realizaron 636 actividades, entre ellas cursos, talleres y diplomados en modalidades presencial, a distancia y mixta en diversas plataformas. Participaron en estas, más de 230 mil personas, entre público en general, organizaciones de la sociedad civil y personas servidoras públicas. Por tercer año consecutivo, se organizó una consulta nacional directa a niñas, niños y adolescentes, en esta ocasión en colaboración con el Sistema Nacional DIF, bajo el título ¿Me escuchas? y que tuvo una participación de 1 millón 271 mil 764 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Con sus resultados, se elaboraron 50 reportes. Se mantuvo un diálogo permanente con actores sociales y públicos, para trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos. Además, se consolidaron actividades para promover y dar seguimiento a diversas agendas de derechos de grupos de atención prioritaria, desde un enfoque diferencial e interseccional. A través de estrategias de comunicación y promoción, y en las redes sociales, se fortalecieron campañas de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos humanos. En el trabajo de colaboración hacia la protección de personas migrantes, la Comisión robusteció su participación con diversos cursos y acciones de capacitación, así como su presencia en foros y reuniones con autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y albergues que atienen a personas en movilidad. Hasta el 30 de noviembre, fecha en que terminó su periodo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lideró la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con lo que cerró un ciclo en el que se desarrollaron múltiples actividades para dar respuesta como sistema no jurisdiccional en temas coyunturales y estratégicos de la Agenda de Derechos Humanos. Se fortalecieron acciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de posesionar a nivel internacional el trabajo de la Comisión, así como la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. Fue anfitriona en el Congreso y Asamblea 2022 de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, y se convirtió en el primer organismo local mexicano en presidir la región de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional del Ombudsman. Con atención las 24 horas todos los días del año para las personas que habitan y transitan en la ciudad, a fin de defender y promover sus derechos humanos desde una perspectiva integral y centrada en las víctimas, durante 2022 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México refrendó su compromiso y liderazgo con la protección, defensa y garantía de los derechos humanos.